En junio del 83 tuve la posibilidad de conocer a Diego, de hablar por primera vez con él y a partir de ahí empezamos a tener una relación muy dura, de mucho afecto, de mucha empatía hasta que después pasó el problema de la fractura de su tobillo izquierdo y yo comencé a trabajar en la recuperación dinámica después de la rehabilitación que hizo con el doctor Oliva y después vino esa descabellada propuesta de que me quedara a trabajar como su preparador personal digo descabellada porque no existía esa profesión de preparador personal para un jugador de deporte de equipo en eso fue el invento de Diego y yo tuve la fortuna de estar en el lugar indicado en el momento preciso así que ahí comenzamos y estuvimos en total por más de 11 años juntos Diego es inigualable, yo no sé, realmente no conozco la historia de la humanidad tan a fondo pero en estos tiempos, en las últimas décadas, una persona como él, creo que solamente él puede ser maradona durante toda la vida pero yo creo que un solo día de la vida de él ocurren cosas que a mí no me ocurrirían en toda mi vida por lo larga que sea, además esto siempre, los bailones tumultuosos de la fama, la instrumentalización que se hace de los deportistas que primero, sobre todo en el fútbol, cuando hay muchos chicos que salen de condiciones humildes, muy precarias que son despreciados desde el principio, pero después si vuelven al país con algún título internacional entonces ahí no vacilan, se van a ver con de la casa del gobierno, se van a sacarse fotos en la rosada y los mismos que lo despreciaban antes, bueno, después le piden el autógrafo o la foto para los hijos